Nuestro primer invitado de hoy es un hombre precoz, lleva emprendiendo desde los 17 años. Unos usan internet para el onanismo y otros son más listos. Más aburridos, pero más listos. Desde 2005 está al frente de IOS, uno de los principales nombres dentro del Cloud Computing. Y además es co-ideador y consejero de Bananity, que es una red social orientada a potenciar lo que apasiona a las personas a partir de lo que aman y odian. Por cierto, Bananity se presenta mañana, aquí mismo, en esta sala amarilla, a partir de las 20 horas, a partir de las 8 de la tarde. Como si fuera ministro de Economía, él viene a hablarnos de optimismo y positivismo frente a la crisis. Aunque me parece a mí que a él le creo mucho más que a The Guindos. Su charla se llama Está Todo por Hacer. La podéis ir comentando con el hashtag InauguralEve. Hashtag InauguralEve. Y también podéis ir dejando vuestras preguntas con el hashtag InauguralEveP. Con un aplauso recibimos al encargado de inaugurar EVE este año, Pau García Milán. Bueno, en primer lugar, gracias por la cálida presentación. Lo del ministro de Economía me ha dejado pensando. La verdad, este es un día importante, digamos. Y ahora diréis, esto se lo dice a todas. Veréis. Es un día importante, esta conferencia en particular, porque yo asistí al primer EVE. Es más, un año antes de que empezara EVE, me acuerdo que la primera conferencia que di en mi vida explicando el proyecto... Igual tengo... Ah, vale, mira, ahora tengo que gritar. La primera conferencia que di en mi vida fue en 2005, en algo que se llamaba Web2Beta. En 2006 ya no existió Web2Beta y apareció EVE. Y ahí fui a escuchar. Y me acuerdo que miraba y pensaba, seguro que se pueden hacer muchas cosas. Y más o menos por esas fechas, por el 2005, fue la primera vez que me vino a la cabeza una frase que no se ha ido. Y probablemente es la frase con la que me voy a dormir cada noche. Y es lo que quisiera compartir hoy con vosotros para abrir este congreso. Ahora pensaréis, la frase es, me quiero hacer rico, quiero ser millonario, quiero... No, no es nada de eso. Afortunadamente, si no, estaría bastante decepcionado. La frase es, nadie sabe nada. Y la verdad es que si tuviera que escoger una sola frase para tatuarme, cosa que probablemente no haría, es, nadie sabe nada. Porque a mí me ha servido, pero si he conocido a muchísima más gente, que le ha servido especialmente para superar esas cosas, donde por mucho soporte que tengamos, más nos va a costar superar. Hoy me gustaría simplemente intentar juntar, como decía Steve Jobs, antes de morirse, los tres puntos que a mí me sirvieron para hacer lo que he hecho, con el objetivo de que ojalá algún día alguien también pueda servirle. La primera vez que no me dijeron esta frase, pero que probablemente la interpreté fue cuando me explicaron la historia de los inventos hace como 10 o 12 años en el colegio. Y ahí es cuando se me quedó un concepto, que nadie podía juzgar una idea. Y esto me lo apliqué a mí mismo, como veréis más tarde. Me contaron muchísimas ideas como triunfaron, fracasaron y existieron, pero especialmente me quedé con la que las que me parecían más grandes, nadie las había considerado. Tim Bernersi estuvo 10 años considerando la idea de la World Wide Web sin que nadie le dijera aquí hay una muy buena idea. Es más, la gente a quien se lo contó, normalmente la opinión generalizada era esto probablemente no tendrá más salida que la propia universidad. Por lo tanto, hazlo, pero hazlo en tu rato libre porque aquí no hay negocio. Tim Bernersi tuvo durante 10 años en su cabeza lo que luego ha sido el invento que más ha cambiado la sociedad de toda la historia de los inventos. Donde pongo el fuego, la rueda, todo lo que queráis. Internet ha creado el mayor impacto económico que jamás se ha creado en la historia con cualquier otra cosa. Es el único invento que ha permitido a la vez derrocar gobiernos y poner a otras personas en el mismo gobierno sin probablemente haber sido posible de no ser por Internet. ¿Qué os voy a contar? Esto es el evento blog. Digo, es la excepción. Internet estuvo durante 10 años y la gente decía que no es bueno, pero es que hay más. El láser estuvo 25 años inventado antes de que nadie le diera probablemente un solo uso. Y la viagra fue creada para superar la angina de pecho. Con lo cual, esto me hace plantearme que realmente nadie sabe nada. Me contaron muchas más ideas, muchísimas. Pero en cambio yo me quedé con esto. Nadie puede juzgar las ideas porque las personas se equivocan al juzgar las ideas. Lo único que puede juzgar las ideas es el tiempo. Y con 15 años me puse esta idea en la cabeza. Probablemente la guardé durante unos cuantos años, pero tanto en tanto me iba repitiendo eso de caray, es que nadie sabe nada. Con qué ganas habla la gente, con qué certeza y seguridad habla la gente cuando realmente pueden equivocarse. Y tuve que avanzar hasta la primera vez, el segundo punto, la primera vez que alguien me dijo directamente la frase. Fue mi padre. Y fue una semana antes de esa conferencia en Madrid, en Web2Beta, cuando yo fui a ver al primer inversor a pedirle dinero para que financiara a ellos. Fui, era un señor con bastante dinero, no había invertido nunca en internet, pero hacía inversiones, aceptó verme, me recibió con un experto, una persona que sabía de internet a su lado y me dijo cuéntame tu idea. Estuve 30 minutos exactos, de hecho lo había ensayado, contándole la idea y contándole por qué creía que podíamos ser el número uno del mundo en lo nuestro. Y al acabar, al acabar de contarle todo, me dijo, mira hijo, cuando alguien empieza diciendo, mira hijo, sabes que no va a invertir un euro en tu empresa, solo puedes tener por seguro. Pero me dijo, mira hijo, hay algo con lo que no estoy de acuerdo. Le dije, dígame, señor inversor. Me dijo, mira, tú me has dicho que ponga dinero, que te dé dinero y que si tu empresa va bien, dentro de 4 o 5 años, yo voy a ganar 3 o 4 veces el dinero que he invertido. Le dije, caray, buen negocio, no está mal. Me dijo, mira, hijo, me señaló una ventana y me dijo, ¿ves ese edificio de ahí? Le dije, sí. Me dijo, me lo he comprado y voy a hacer 10 apartamentos y el año que viene voy a ganar 10 veces el dinero que he puesto. Y esto, esto nunca va a bajar. Se equivocó. Yo le dije, mira, mi padre es arquitecto y mi padre dice que los precios suben y bajan. Y me dijo, tu padre no sabe vender pisos, tu padre sabe dibujar casas, yo sé vender pisos, tu padre se equivoca. Mi padre tenía razón, me gusta decirlo. Antes de irme, básicamente con la idea, con lo que me dijo mi padre, me dijo, te vaya como te vaya, acuérdate que nadie sabe nada. Mi padre sabía que me diría que no, yo luego lo entendí, pero en ese momento me dio ánimo y sobre todo, nadie sabe nada. De acuerdo, papá. Antes de irme, hubo algo que igual me cambió bastante más de lo que me pensaba, que es que el experto en informática me dijo, espere, señor inversor, quiero darle un consejo al chico. Yo dije, por favor, ya que hemos llegado hasta aquí, por favor, deme su consejo. Me dijo, mira, has cometido un error al presentar tu empresa. Dije, ¿cuál? Bueno, al final voy a sacar algo útil. Me dijo, mira, has dicho que tu empresa vale X. Resulta que el error está en que tu empresa no vale ni una cuarta parte del valor que tú le has dado. Y ahí sí que me quedé parado, le dije, le estás diciendo esto a un catalán, no sé si te das cuenta del potencial que tiene tu frase. Dijo, mira, muy fácil. Tú has dicho que tu empresa vale tanto basándote en que probablemente, si va bien, será la número uno en su sector. Yo le dije, sí, señor. Dijo, estás equivocado. Lo siento, pero has nacido en Olesa de Montserrat, gran pueblo, pero no en Silicon Valley. Y desde aquí, desde España, no se va a crear algo que abra una lata y sea el número uno en Internet de nada. Con lo cual, si triunfa en el mejor de los casos, vendrá un americano, el que sea, pondrá 100 millones encima de la mesa, creará el número uno y a ti pasarás a ser el cuatro o el quinto. Con lo cual, tu empresa vale un cuarto de lo que has dicho. Entonces me quedé pensando y le dije, gracias por el consejo. Luego, salí y lo primero que hice fue coger el teléfono y mandar un SMS a mi padre que ponía, nadie sabe nada. De ahí, me puse a pensar y a la semana siguiente estuvimos en Madrid presentando la idea. Y la reacción fue, no está mal la idea, pero es demasiado complicado crearlo. Con lo cual, la recomendación era que nos centrásemos en algo mucho más pequeño, pero aún así la idea seguía ahí. Queríamos poder, en ese momento, la idea inicial era poder compartir información en Internet y demás. Bien, estuvimos dos años trabajando, de 2005 y 2007, prácticamente con una sola idea en la cabeza. Que era que a pesar de la opinión generalizada de la gente que nos decía que esto no tenía futuro, creíamos que si a nosotros nos era útil, probablemente a alguien más le tenía que ser útil. Y poco a poco fue entrando gente. Casualmente, la prueba de que el entorno pasara de decirnos, tenéis una idea de mierda, ah, no está mal, fue cuando salió una copia americana y nuestro peor pesadilla aparecía. Que era lo que había dicho el informático, estaba apareciendo. Apareció la competencia, lo que había dicho, americano, con unos cuantos millones de dólares. Y lo peor de todo, hicieron una POC, una proof of concept, una prueba. Y su prueba era insultantemente más rápida, mejor técnicamente y más completa que nuestro sistema que habíamos hecho durante dos años. Y ponían que nadie se espante por esta versión, la hemos hecho en un fin de semana. Con lo cual nos rompía por todos lados. Y ahí es cuando la gente empezó a decirnos, oye, estábamos equivocados, sí que había un mercado, pero os han pisado. No pasa nada, mira, aquí tenéis una lección de vida, ya podéis seguir a otra cosa mariposa. De ese consejo sacamos solamente una parte, la que nos interesaba, efectivamente. Era la de, tenía razón, había un mercado. Y dijimos, estamos seguros que hay alguna cosa que podamos hacer para superar o para simplemente coexistir con esta idea. Y fue cuando a la desesperada, nos preguntamos, ¿qué tenemos que no tengan ellos? ¿Dinero? No. ¿Carreras? Tampoco. ¿Número de ingenieros? Cero. Ellos tenían unos cuantos. Porque nadie, ninguno de nosotros era ingeniero. Pero aún así, decíamos, la idea la tuvimos nosotros primero. Hasta que PC World decidió darles en 2007 el premio a la mejor idea del año a ellos. Con lo cual ya prácticamente no teníamos nada. Así que al final, lo único que teníamos que nos hacía de aquí era ese morro, esas ganas de no tener vergüenza. Y de ahí empezamos simplemente a buscar cada una de las páginas donde se hablaba de la otra idea. Se llamaba UOS y poner un comentario en inglés absolutamente medio, cree que ponía... Por cierto, no está mal, pero he descubierto otra cosa que me gusta un poco más, que es de Barcelona. Y que además, si quiebran, no perderá mis datos, porque lo puedo instalar en mi servidor web. Se llama iSOS o iOS o yo, que sea una cosa así, buscadlo. Hasta luego. Tim Cook o Steve Jobs o John McClare. Cualquier nombre famoso nos servía para firmar nuestros comentarios. Hasta que nos dimos cuenta de que no servía para nada. Así que en uno de esos momentos donde estábamos decididos realmente a abandonar, porque el entorno de manera unánime nos decía, no tenéis nada que hacer. Habéis tenido suerte durante los dos primeros años, ahora os ha ido mal. Y por cierto, ya os lo dije. El ya te lo dije, este es el país del ya te lo dije, cuando te va bien, cuando te va mal. Y él, qué suerte has tenido cuando te va bien. Bien, estamos a punto, a punto, a punto de dejarlo hasta que, a la desesperada, mandamos un email a las 700 personas que se habían suscrito a iOS y les pedimos ayuda. Pues mirad, resulta que se está haciendo este muy famoso. Nos podríais ayudar a dedicar 10 minutos al día a buscar artículos en vuestros idiomas que hablen de nuestra competencia y poner, oye, mira, que existe esto que se llama iOS, mirad, a ver si robamos a algunos usuarios. De los 700, muy, por sorpresa nuestra, 400 dijeron, vale, ¿por qué no? Así que en un día no notamos nada. En un mes ya no éramos 700, éramos 2.500. En dos meses éramos más de 5.000. Y al quinto mes iOS cerró. Y puso un comentario en su web que ponía a los desarrolladores, esto sí que me lo podría tatuar, los desarrolladores de iOS han decidido cerrar el proyecto por no llegar a las expectativas iniciales de los inversores. Os presentamos nuestro nuevo proyecto que se trata de gestionar bodas online, con lo cual nos dio una gran satisfacción. Yo tuve la suerte de, en ese momento, tener la sensación de que nos podíamos comer el mundo. Y tuvimos la suerte de un año más tarde estar a punto de tener que cerrar la empresa por nuestra absoluta mala gestión de la misma. Así que de repente subimos los pies al cielo y nos los bajaron de golpe a la tierra. Y un año más tarde, a puntísimo de cerrar, pero hablamos de semanas y de quedarnos con una deuda que todavía hoy la estaría empezando a pagar, estaría pagando intereses todavía. Tuvimos la suerte de tomar probablemente la mejor decisión que he tomado en mi vida, que fue buscarme un jefe. Preguntar a la gente que conocía si conocía alguien que pudiera dirigir la empresa mejor de lo que yo la podía dirigir porque evidentemente estaba demostrado que alguien lo podría hacer mejor. Encontramos a una persona, le cedimos el control, vino, dirigió, creció y creó estructura. Y de ahí nos repetimos una y otra vez, nadie sabe nada, ni nosotros. Porque cuando conseguimos superar a lo que parecía la mayor competencia, nos olvidamos lo que realmente era el mayor peligro, que era no sobrevivir como empresa y como pyme, que es lo que éramos y lo que somos. Pero en cambio, un año más tarde, y a nivel de anécdota, me encontré al fundador de Youos, y se lo conté, le dije, éramos nosotros. Y me dijo, ¿te crees que no lo sabía? En cada artículo que nos sacaban, un comentario escrito con un inglés de mierda, hablando de iOS, teníais que ser vosotros. Le dije, ya bueno, pero te lo quería decir. Y que sepas que puedes estar tranquilo, que no queremos meternos en un proyecto de bodas online. No le hizo ninguna gracia y se fue. Y ahí cogí un poco la energía de decir, a pesar de lo que diga el entorno, se pueden hacer muchas y muchas y muchas cosas. Y esto me lleva al tercer punto, que es hoy, el momento actual. Si en 2008 nos decían, cuidado, que hay una crisis, hoy ya no nos lo dicen. Básicamente, como país, como sociedad, está la cosa absolutamente hundida. Y no decirlo o hacer ver que no está, yo creo que es un error. Tenemos que ver cómo estamos y no... Mira, mira si está en crisis, que hasta la web ha caído, imagínate si hay crisis. Crisis. Nos podíamos repetir todo el día, crisis, 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 crisis. Pero, en cambio, hay gente que ha decidido no repetirlo. Hay gente que ha decidido no verla. Esto es un error, porque te la encuentras cuando menos te lo esperas. Pero hay gente que ha decidido simplemente hacer cosas con ella. Y hoy, más que nunca, es cuando no paro de repetirme que nadie sabe nada. Viendo cientos y cientos de iniciativas y de ideas que salen. Desde el que levanta la mano y dice, quiero hacer un blog. Y además algún día quiero vivir de mi blog. Y evidentemente todo el mundo le dice, pero estás loco. Pero, vivir de un blog. Y he visto gente que nos contaba una idea que decía, mira, yo quiero hacer un blog temático y demás, me gustaría acabar viviendo de él. Pero tengo un problema. ¿Cuál? ¿Dinero? No, no, esto lo he conseguido. Contenido, también, soy un experto en la materia. ¿Cuál? Que no consigo que nadie de mi entorno me diga adelante. Todo el mundo me dice, te vas a estrellar de una manera que no te lo puedes ni imaginar. Y estoy intentando encontrar a alguien que me diga adelante. Así que evidentemente le dijimos, adelante. No sabemos cómo acabó, pero la estadística está ahí. Se tiene que fracasar siempre antes que triunfar. Con lo cual esperemos que le fuera bien. Pero en cambio, y esto sí que es significativo. Si alguien me preguntaba lo que yo quería hacer de mayor con 15 años, yo lo tenía clarísimo. Que era ser locutor de radio. Ya veis lo bien que me ha ido con todo lo que he hecho y lo bien que he cumplido mis sueños. Locutor de radio. Ni empresas, ni informática, nada. Estos frikis, yo locutor de radio, hombre. Y acabé montando una empresa de informática. Y después otra. Y haciendo muchas más cosas. Pero en cambio, hace tres años, tuve la oportunidad de cumplir mi sueño. La gente se pensaba que hacía años que lo había cumplido. Y tuve la oportunidad de empezar un programa de radio dedicado a contar ideas que no había ni triunfado ni fracasado. En Barcelona, una radio muy pequeña. Bien. La semana pasada hicimos 100 programas y entrevistamos a 300 emprendedores. Que no han salido a los medios. ¿Por qué? Porque no han triunfado ni han fracasado. Los medios españoles les gusta sacar emprendedores cuando han triunfado de manera estrepitosa. O cuando están más hundidos que el Titanic intentando sacar la cabeza y les acaban de hundir un poco más porque somos así. El ya te lo dije. Eres el título de muchos artículos. En cambio, nosotros dijimos, hay miles de ideas que no se ven. Y empezamos a buscarlas y a buscarlas y las encontramos. Y a todas las ideas les hicimos exactamente la misma pregunta antes de salir en antena. Pero nada más en directo. Y la pregunta es, ¿por qué tienes una idea y no tienes un proyecto? ¿Qué es la principal razón por la que tu idea no es una empresa? O un proyecto, o un blog, o lo que sea. Evidentemente es tal que te dice, tengo 10 años. Dices, muy bien, no he dicho nada, vamos a por la entrevista. Pero en general, diréis, la mayoría de gente dirá, pues el dinero, la falta de financiación. No. 8 de cada 10, el 80% de respuestas de estas 300 entrevistas han sido exactamente la misma. No he empezado mi idea por el entorno. El entorno. Y diréis, ¿esto es lo más fácil de cambiar? Sí, pero también es lo más difícil. No es fácil conseguir que la gente acabe respondiendo con ganas cuando les contamos una idea. Es lo más fácil de cambiar y lo más difícil a la vez. Si miramos los estudios que van publicando cada seis meses del JOWEL, Global Entrepreneurship Watch, creo recordar. Que dicen, ¿qué hacen los emprendedores de cada país? Y especialmente un índice que a mí me encanta revisar, que está plano en los últimos tres años en España, que es cuántos proyectos a lo largo de su vida empieza una persona que decide ser emprendedora y quiere montar algo por cuenta propia. La media de proyectos en Estados Unidos es de 4,3 proyectos por persona. En España es de 1,2. Y esto nos tiene que preocupar. Porque las estadísticas hablan por sí solas. No es que seamos más tontos. Nos vamos a la NASA o a Google y nos hablan en castellano perfecto. Con lo cual, hay algunos que se han ido. No se trata de genes. Se trata de estadística. Tres proyectos de cada 100 consiguen inversión a la primera. 97 a la primera no lo consiguen. Tres de cada 20 triunfan de manera muy grande. Y lo que significa triunfar por el JEO, pues. Vender por más de tanto en tantos años. Tres de cada 20. El resto no. Con lo cual, podemos decir que uno de cada cinco emprendedores americanos triunfa. Uno de cada 17 españoles triunfa. Y lo único que cambia es perseverar. Me diréis, ¿cómo se subiría el índice? Muy fácil. Cambiando el entorno. Cambiando lo que respondemos cuando nos preguntan ¿Qué te parece mi idea? Y para ilustrar esto, y para acabar con el Nadie sabe nada, para mí el mejor ejemplo que me han dicho nunca. Para enseñarme el señor informático, amigo del inversor, la primera vez que fui a pedir inversión, que él tenía razón con lo de que de no ser americanos fracasaríamos seguro. Puso dos ejemplos. Me dijo, mira, el programa más vendido de la historia de la informática es Microsoft Office. Ha vendido 600 millones de copias. Ha costado más de mil millones de dólares en crearse. El videojuego más vendido, 2005, es Los Sims. Ha vendido 22,5 millones de copias. Costó muchos millones de dólares cuando EA compró Maxis para desarrollar el equipo. No se puede dedicar 600 millones de euros en montar un programa. Pau, tú lo entenderás. Dije, sí, señor. Con lo cual, siempre va a ganar un americano. Ese señor no sabía nada. Porque hoy en día, el videojuego más vendido de la historia, con más de 1.200 millones de descargas, no hablamos de 24, 25, hablamos de 1.200 millones, lo creó un europeo con muy poca inversión y con solamente una idea. Se llama Angry Birds. Y ha revolucionado el mundo del videojuego. Pues de la idea tan absurda de disparar pollitos contra cerditos cabreados, ha creado la cosa que más ha vendido en el mundo de la informática, en el campo del videojuego. Y el creador del próximo gran juego en 3D con un equipo gigante, el jefe de marketing, sabe que ni de lejos conseguirá llegar a una décima parte de las cifras de Angry Birds. Y da igual que valga 70 céntimos. Es que aunque valiera 70 euros, no conseguirá nunca llegar a unas cifras equiparables a la de Angry Birds. Y no es americano. ¿Sabéis cuántas copias de Angry Birds se han creado desde Estados Unidos? Más de 200. Y ninguna ha fracasado. El programa más vendido de la historia de la informática ya no es Microsoft Office. Ya es WhatsApp. Y otra vez se creó con muy poca inversión. WhatsApp provoca unas pérdidas de 160 millones de dólares a las empresas de telefonía cada día. Que se dice bastante rápido. Yo creo que el señor de WhatsApp debe ir con dos guardaespaldas a desayunar al Starbucks de abajo. Y hay esa frase de tienes más miedo que el CTO de WhatsApp en Nochevieja. Que a mí me encanta porque sabe que todo el mundo está pendiente de ese señor. Y todo el mundo, con perdón, se caga en su madre cuando para de ir a WhatsApp en Nochevieja. Es una persona que recibe la rabia de 6.000 millones de personas. O de 1.600 millones que son los que han comprado o descargado WhatsApp en el caso de que lo tuvieran gratis. La prueba es que por primera vez, y esto es con lo que me gustaría quedarme y resumir, por primera vez en muchos años y a pesar de la crisis, la buena idea triunfa. Y ya no triunfa necesariamente la inversión millonaria. Yo lo tuve en mis propias carnes propias. Pero es que especialmente esos que han triunfado enormemente más de lo que hemos triunfado nosotros. Si yo me voy a ESADE o AIS y les digo, ayos, siete años, somos tantas personas, me dirán. Esto no es ningún milagro, una empresa de siete años ya va tocando. No se trata de haber triunfado mucho o poco. Ya tendremos tiempo, tenemos 25 años, ya tendremos tiempo para hacerlo. Pero la gente que realmente ha triunfado y ha cambiado la historia de la informática, está ahí. Y ya no tiene 100 millones. El número uno de cada área son personas que tuvieron una idea y las desarrollaron. En cambio, preguntémonos, los que somos jóvenes o los que no son tan jóvenes, imaginen que vienen sus hijos, que esta noche vamos a ver a nuestros padres y les decimos, papá, mamá, he tenido una idea, no voy a dejar de la carrera, pero la voy a pausar un poquito, voy a montar una empresa con dos amigos que se dedica a crear videojuegos. Probablemente aquí la conversación se acabará, pero imaginemos que nos dejan seguir. Voy a triunfar, voy a crear el videojuego más vendido de la historia, voy a crear un juego que se dedica a disparar focas contra ballenas. Necesito mil euros y, por cierto, he fracasado 13 veces antes, porque Robio fracasó 13 veces, igual con alguno ganó algo de dinero, pero no fue un Angry Birds. 13 juegos donde Angry Birds fue el número 14. Imaginaros que hemos fracasado 13 veces, vamos a la 14 y les hablamos de disparar un animal contra otro. Y pensemos durante un momento lo que nos responderían nuestros padres. El entorno es lo más importante, porque si le preguntamos al fundador de Angry Birds qué habría hecho, se le llegan a decir, estamos hartos, joder, déjate de historias y búscate un trabajo y vete de casa ya. Probablemente nunca habría fundado Angry Birds y el videojuego más vendido de la historia seguiría siendo americano. En cambio, ya no lo es. Con lo cual, y por favor, no nos lo paremos de repetir, la idea es lo más importante. Y quien tiene la buena idea puede triunfar. Y ya no es necesario ser de ningún país. Y esto nos tiene que llenar. Nos tiene que realmente hacer que nos creamos lo que hacemos. Porque, y cerrando el tercer punto, si pienso en otra vez, la primera vez que alguien me dio ánimos para seguir con lo que hacíamos, y otra vez tengo que ir a mis padres, cuando les conté exactamente la idea de IOS, su respuesta fue acuérdate de poner siempre el listón más alto, porque al hablar vas a defender tu proyecto y nadie, nadie va a creer más en tu proyecto de lo que crees tú en él. Evidentemente la gente te va a escuchar a decir, de lo que dice me como un 80%. Pues mira, esto es lo que me creo el proyecto. Nadie creerá más en tu proyecto de lo que crees tú, me dijeron. Y cuando les dije por cierto, después de este proyecto yo sigo con mi sueño de la radio y quiero escribir un libro y algún día me dijeron Pau, sobre todo, acuérdate de algo que es que nadie sabe nada. Muchas gracias y espero que disfrutéis de LV. Gracias. 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 Gracias.